El mar no canta nada, el mar es todo lo canta dos El mar traduce el vuelo de las aves, de ola en ojo, de ojo en llanto El mar no tiene caja, el mar es todo lo que habita el mar El mar entiende el miedo de la playa, de alejarse de la orilla El mar convierte mi plan, mi cuerpo al abrazarle La ropa con la brisa, con que viene a cada tarde La lucha a derramar, su cinta y la piel del sol Llévame a donde el agua luce puestas, la estola de la luna La voz de la marea, limpia de la nostalgia de las manos Bautizame en el cielo, y alguna de tus años El mar no tiene puertos El mar es todas las miradas, que se quedaron lejos de las nubes Detenidas en su espalda El mar no tiene puertos El mar es una sola barca, que se durmió intranquila media tierra El mar es una sola barca, que se quedaron lejos de la luna El mar es una sola barca, que se quedaron lejos de la luna Llévame a donde el agua luce puesta, la estola de la luna La voz de la marea, limpia de la nostalgia de las manos Bautizame en el cielo, y alguna de tus años El mar es una sola barca, que se quedaron lejos de las manos El mar convierte en un plan, mi cuerpo al abrazarle, se arromba con la prisa, con quien viene a cada tarde. La noche de la mar, tu tinta en la piel del sol, llévame a donde el agua luce puesta, la estola de la luna. La noche de la mar, tu tinta en la piel del sol, llévame a donde el agua luce puesta, la estola de la luna. La noche de la mar, tu tinta en la piel del sol, llévame a donde el agua luce puesta, la estola de la piel del sol, llévame a donde el agua luce puesta. La noche de la mar, tu tinta en la piel del sol, llévame a donde el agua luce puesta, la estola de la piel del sol, llévame a donde el agua luce puesta, la estola de la piel del sol.